Con la consagración del equipo casacas como campeón, finalizó el campeonato comunal de Baby Football Senior, campeonato que contó con la participación de equipos locales como Berracos y del Fuerte Baquedano. Yo como presidente armé este campeonato de liga de Baby Football Senior para empezar a darle más cursos a la gente ya que está pasadito ya de 65, así que para que tenga más training y empezar a seguir para adelante. La idea es esa, la idea es que sigan metiéndose más equipos, si es posible seguir metiéndose equipos, entre más equipos mejor y la liga va a surgir mucho más arriba. Aquí se le agradece todo al señor alcalde de Don Richard Godoy y a Don Raúl Caqueo que lo han apoyado bastante en estos dos campeonatos que hemos hecho durante el año. Bueno, el club ya en ese momento no viene participando ya por segunda vez, el año pasado salimos segundo, esta vez nos quedamos con el título y no, un campeonato bonito, ojalá esto siga en el tiempo y se sigan acercando, como decía Manuel, más equipos a esta competición para hacerla cada día más competitiva, que haya más equipos así el campeonato pueda durar más tiempo y así sea más atractivo también para la gente, invitar a la gente que venga, que se acerque a los partidos, que venga a mirar, se forman bonitos partidos y bonitos obstáculos. En tanto, el equipo de deporte de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte manifestó que fue un campeonato largo, inédito en Pozo Almonte, pero con todo el apoyo del alcalde Richard Godoy. Deben realizarse más campeonatos de este tipo, manifestó Caqueo, y nos queda una liga más que premiar, que es la femenina, y así terminar el año lleno de eventos y campeonatos deportivos. Ha sido un campeonato largo que han tenido ellos, han tenido tirbajos, han estado con varios equipos, algunos se han caído, pero así todos se han programado para concretar esta liga, para darle fuerza. Nosotros igual estamos con todas las intenciones de seguir apoyándolo, de que esto se expanda mucho más, que no sea solamente pocos días, que no sea solamente dos campeonatos, que sean dos, tres en el año, que saquen sus selecciones, que le hagamos regionales con otros, que se vayan a medir a Arica, que recibamos a Arica, a Iquique. Y como equipo, la idea como municipio y una de las visiones del alcalde siempre ha sido potenciar el deporte, y creo que ya tener tres ligas de bebé de fútbol, incluyendo la femenina, ya es un gran logro, para la comunidad es un gran logro, y que el alcalde haya decidido, haya tenido toda la voluntad de apoyarlo, y darnos esa labor a nosotros, y creo que se ha hecho bien, creo que hemos logrado un buen equipo de trabajo con los niños de todas las ligas, así que nada, vamos a felicitarlos a ellos, agradecer al alcalde, la confianza que nos ha dado a todos nosotros, que les da a ellos para participar, que les da a ellos para que concreten sus competencias, así que nada, contento por toda la actividad, y se hizo, se realizó una final bonita, intensa, pero al fin y al cabo fue todo bonito, ahora todos de amistad, y todos compartiendo, con la empanadita, de vida, todos ahí, todos pisos por el alcalde, en el municipio, así que nada, agradecido nomás, agradecido de ser parte de esto, de ser parte de la gente que confía en uno, y nada más que eso, ya terminamos el año, nos queda una liga más que premiar, que es el de las damas, y creo que ha sido un año 2017 espectacular en deporte, así que nada, agradecido ser parte de este municipio, y de la confianza en el alcalde. Está muy bien organizado, muy bien el tema de los equipos, está distribuido, nos está invitando a la gente a que participe, porque empezamos un poquito de equipo, ya en el segundo torneo ya se agregaron tres equipos más, entonces la idea es que el próximo año seamos una liga más grande. A eso queremos llegar. ¿Cuál es tu opinión de que este tipo de eventos se realice, no tan solo jugos, sino que otros...? Es bueno en la comuna que se esté incentivando el deporte, tanto para niños, para los senios, vamos siempre a ir con el deporte y agregando más personas, para que esto sea más vacío.